Vamos con Roberto Martínez, es meteorólogo de ETESA. Buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Hola, sí, buenas tardes. Sí, todavía estamos teniendo efectos indirectos del huracán Iyota. Roberto, ¿qué se puede esperar para el día de hoy? Ustedes habían emitido más temprano un aviso de vigilancia, un aviso de prevención para las próximas cuatro horas. ¿Qué podría ocurrir durante el día de hoy y también para mañana? Sí, todavía, como le estaba diciendo, todavía tenemos bandas nubosas del mismo huracán Iyota, que todavía es categoría 1. Esperamos que en el transcurso de la tarde baje a tormenta tropical y en la noche como depresión tropical cuando va ingresando hacia El Salvador. Como todavía están las bandas nubosas entrando desde el Pacífico hacia nuestro país, esperamos que las lluvias continúen de ligeras a moderadas, en ocasiones fuertes, pero va a ser continuas. Las zonas más acumuladas de lluvias que podría recibir el día de hoy, estamos viendo parte oriental de Chiriquí, cordillera central también, igual lo que es provincia de Beraguas, centro y sur. También provincias centrales, lo que es Los Santos, Darien, Cocle, igual lo que es los Berrera, también estamos viendo esas zonas, son los que van a recibir algunas lluvias un poco más elevadas durante el día. Provincia de Panamá, Costa Riva de Colón, también está incluido en esta zona que van a recibir las lluvias. Esperamos que ya para horas de la tarde, ya terminando la tarde o primera hora de la noche, las lluvias ya se van a bajar bastante, se va a mantener el país generalmente con cielos nublados, con lluvias muy esporádicas. Ya hacia parte occidental de Bocas del Toro, esperamos que el tiempo se mejore bastante. ¿Qué otras zonas, qué otras provincias, Roberto, estarán afectadas por estas condiciones que está explicando? Tomando en cuenta la situación que se da por el huracán Iota, a pesar de que ha sido degradado, todavía sobre Panamá, la condición meteorológica también está siendo monitoreada. ¿Qué provincias o qué sectores del país podrían verse afectadas? Sí, parte oriental de Chiriquí, Beraguas, región sur y centro, provincias centrales, Panamá oeste, provincia de Panamá, Colón, Costa Riva, parte occidental de Darien. Estas son regiones que estamos viendo que durante la tarde va a recibir altos acumulados de lluvia, así que hay que tener mucho cuidado. Sí, como usted va diciendo, como los suelos ya están saturados, así que en cualquier momento o en cualquier lugar puede haber deslizamientos o inundaciones porque todavía está lloviendo bastante en las cordilleras, en las zonas montañosas puede haber crecidas y deslizamientos por cualquier lado, en cualquier parte del país. Algo que se ha notado también son los fuertes vientos, la brisa. ¿Cómo estará eso y en qué puntos estarán más fuertes? Sí, para los 24 a 36 horas esperamos que el viento se mantenga entre 30 a 40 kilómetros por hora casi en gran parte del país, excepto hacia Boca del Toro, que todavía el viento va a ser muy débil, va a ser dirección oeste. Pero el resto del país, todo el Pacífico y parte centro y oriente de Panamá, esperamos que el viento sea de sur, de 30 a 40 kilómetros por hora, ráfagas mayores, principalmente en las zonas cordilleras, en las zonas altas del país. Eso se va a mantener hasta mañana, ya después de la tarde puede que empiece a bajar la intensidad. Igualmente, lo que es el oleaje, estamos viendo que en el Pacífico va a alcanzar 2.1 metros de altura. En el Caribe va a tener menos, va a tener 1.5 a 1.7 metros de altura. Gracias, Roberto Martínez, meteorólogo de TESA. Siguen monitoreando toda esta situación que se da en el país. Gracias. Ok, saludos.